Vámonos ahora a Surco. La gente está cansada, sigue siendo tierra de delincuentes, hay permanentemente robos. Una empresaria fue asaltada por una banda de marcas. Estos maleantes le arrebataron 15 mil soles y fugaron en un moderno auto. Y es tema de todos los días, Maricela. Veamos. Cuida, cuida, cuida. La placa, la placa. 0.45. Hermanas, ya más serenazgo. Fugan tras concretar el asalto, una banda de marcas integrada por cuatro delincuentes fue registrada por la cámara de un celular en el momento exacto en que huyen de la cuadra 6 de la avenida de las Nazarenas, en Surco. El vehículo en el que se transportaban le cerró el paso a esta camioneta a la altura del cruce con el Girón Las Saldavas. Las víctimas acababan de depositar más de 60 mil soles en un banco ubicado a pocas cuadras, pero aún conservaban un montón considerable. Todavía se quedaban con 15 mil soles y es esta cantidad de dinero la que fue despojada de sus manos al interior de este vehículo que tiene todavía rezagos de lo que fue este asalto. Por ejemplo, aquí se ve que han sacado parte de lo que viene a ser la manija. Todo esto ya es investigado por la policía. Los sujetos armados amenazaron a los tripulantes de la camioneta para que les entreguen el dinero. Además, los despojaron de carteras, billeteras y celulares. Tras el asalto, esta señora sale del vehículo, pero solo logra ver la fuga de los marcas. La escena fue registrada rápidamente por unos vecinos que muestran su preocupación por memorizar la placa del auto de los delincuentes e incluso se animan a llamar al serenazgo del distrito. Cuidao, cuidao, cuidao. La placa, la placa. 045. Hermana, llama serenazgo. Serenazgo. Las víctimas fueron llevadas a testificar a la comisaría de Sagitario, pero el caso viene siendo investigado por la de Pincry de Surco. Fugan tras concretar el asalto. Una banda de marcas integrada por cuatro delincuentes fue registrada por la cámara de un celular en el momento exacto en que huyen de la cuadra 6 de la avenida de las Nazarenas en Surco. El vehículo en el que se transportaban le cerró el paso a esta camioneta a la altura del cruce con el Girón Las Saldabas. Las víctimas acababan de depositar más de 60.000 soles en un banco ubicado a pocas cuadras, pero aún conservaban un montón considerable. Todavía se quedaban con 15.000 soles y es esta cantidad de dinero la que fue despojada de sus manos al interior de este vehículo que tiene todavía rezagos de lo que fue este asalto. Por ejemplo, aquí se ve que han sacado parte de lo que viene a ser la manija. Todo esto ya es investigado por la policía. Los sujetos armados amenazaron a los tripulantes de la camioneta para que les entreguen el dinero. Además, los despojaron de carteras, billeteras y celulares. Tras el asalto, esta señora sale del vehículo, pero solo logra ver la fuga de los marcas. La escena fue registrada rápidamente por unos vecinos que muestran su preocupación por memorizar la placa del auto de los delincuentes e incluso se animan a llamar al serenazgo del distrito.